Sentémonos, sentémonos. Señoras y señores, con ustedes, nosotros. No se debe preocupar porque, como usted sabe, somos un gabinete de abogados serio y prestigioso y, bueno, quiero que sepa que hemos recurrido la sentencia al Tribunal Superior y en hora mala, pues seguramente le conmutarán la pena. Lo que no puedo decirles es cuánto ni cuándo. Pero en ese caso también hemos recurrido, compañeros nuestros, al Tribunal Constitucional donde allí seguramente su caso no tendrá ningún pelativo con la pena que le conmutan. De todos modos, usted no se despreocupe en algún momento porque nosotros estamos pendientes de esto. Vámonos a hacer esto, señores y señores. Ustedes perdonen, porque es esto. Oye, que toques. Bueno, pero no pensad que somos locos. Mi compañero y yo, Pismo, vamos a hablar de la música de ayer y la música de hoy. Es muy fácil. Hoy, de la música de hoy. Es la diferencia entre ayer y hoy. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad... Ayer y hoy. Hoy. Ustedes se han dado cuenta de la gente que lo... Hoy. Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de... Hoy. Vente. Hoy. Mientras la... Basta, basta. Basta. Bueno. Ay, ay. Pero vamos a decir algo. Pero vamos a decir algo. Nosotros vamos a hablarles a ustedes de C, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Hola, y... Bueno, no, vamos a ver. ¿Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de grupos? Antes, que había antes. No, no, los de ahora. Bueno, antes. Antes la gente se llamaba normalmente. Se llamaba Juan. Se llamaban... Juan Bardo. Manuel Ramón. Quisiera ser el eco de tu voz Para poder estar cerca de ti Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Con mi amor Y conseguirte las estrellas Y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Esto no es! Tengo una hora, que acabo de cenar una hora Te explico, diabéticas aceleradas Gabinete que cagalera ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, desde la maravillosa Italia, desde la Torre Pizza, Mina. Es que no es una mamadina, mamita, esta noche, amore mío. No pregues de nada, es un solo varavalo, amore. Ma qué dice esta noche? No comprendes que no, que no capisca ni. No capisca que no mangiare esta noche a mi, a qué mangiare, que cosa mangiare esta noche a mi, a qué no es una fraca de la noche. A qué dice, a qué dice los niños que esta noche, amore mío. Qué estupida chica, no comprendes ni. No comprendes ni de la amor, el amor es para nosotros. No comprendes ni de la noche, amore mío. ¡Vamos! Recordamos ahora al monstruo de Luis Aguilé. La chatunga tiene algo que me gusta y no sé lo que será, lo que será. La chatunga tiene algo que me gusta y no sé lo que será, lo que será. ¡Oh, por favor! ¿Quién no recuerda a los tres sudamericanos? ¡Cumbia! De luces y de colores se viste el mar. Hay muchas en las casitas de Gibraltar. España mostró el camino de la verdad. Por eso le voy cantando a su libertad. Gibraltaréña, Gibraltaréña. Pero muchas noches lo que pasamos con nuestro amor. Gibraltaréña, Gibraltaréña. Un pingüino en un ascensor. No, cuida con las chanclas que me pisas y como me haga sangre... Voy descalzo. Es por esto. ¿Cómo se puede llamar uno así? Pero bueno, pero... Otro, otro. Cuando vaya a Ceuta te compro una radio. ¿Cómo es eso? Radio Futura. ¿Y cómo cantan? Pueblos, cabra pata. Andandrenderra ratatá. Jingliing, pom pom. ¿Cómo se hace que esto se lleva? ¡Uy, sí, gala la r'ra... Esa cara, abre esta está así. Y se le da para y se la mojaré. Uy, mojaré y se la mojaré. No, no se mojará. Y no me... El cielo va en la persona, lo mojo le sale otro. ¡Oh, mi gato! Lo vuelvo loco, poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Anda. ¿Y Saimónica Fuskel? Qué gordito, Saimónica Fuskel. ¿Y Saimónica Fuskel? No busque vas con Saimónica Fuskel. ¿Y Saimónica Fuskel? ¿Dónde está? A ver, Saimónica Fuskel, vamos a verlo. ¡Hombre! ¿Y Saimónica Fuskel? ¿Y Saimónica Fuskel? Y ahora, nuestra sección, Loróscopos. Comenzamos. Primer número. Creo que el... 22, 2, 2... 35. ¡Virgo! ¡Han cantado Virgo! ¿Algún otro Virgo en la sala o continuamos para Libra? ¿Sí? Me comunican que hoy Libra. ¡Estúpida! Y ahora, les dejamos con el siguiente signo. Y ahora, les dejamos con el siguiente signo. ¡Viva! ¡Viva! Maestro, te concederé la sabiduría del dragón Si adivinas en qué mano está el pequeño saltamontes En este, Maestro Uy, 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 uy Desde luego, es el alumno más aventajado que tengo Fíjate Fíjate Fíjate